Música Que rico es Ay, no sé Que cosa es Ay, no sé A lo revés No sé por qué tan grandito Por qué un poco más durito Ay, no sé Tenga cuidado Por qué un paso más bajado Ay, no sé Tenga cuidado Ay, no sé Tenga cuidado Ay, no sé Tenga cuidado 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 Y con el deseo ¡Aplausos! 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 ¡Qué bien lo hacen!